Esta noche, muy importante diciembre, quiero aprovechar la oportunidad para hacerle un tributo en vida a una persona muy especial que marcó mi existencia y la asistencia de mis hermanos de este grupo corralero de Mahabal, del señor Alfredo Gutiérrez, que Dios me premió tenerlo como padre. El mejor acordeonero del mundo artísticamente también. Querido por Colombia eterna. Música Por eso cabello largo, yo daría toda mi vida, muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabello largo, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Música Música No te cortes el cabello, porque ya estás mi cariño, y lo quieres tener cortico, sabiendo que soy tu dueño, sabiendo que soy tu dueño. Música Música Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo, y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo, y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo, y te buscaré por todo el mundo. Música No sé qué tienen lucida Por tus ojos rachos Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Que cuando me están mirando Me quieren quitar la vida Sentimiento Dinastía Gutiérrez Los ojitos rachos son Y una muchacha que tenga los ojos adormitados Y Lucila se robó Mi corazón tan apasionado Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' que sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibía martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy cantamos nadie hasta delitita Un inmenso amor Guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ay, ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios cuando se aman de corazón Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como La naturaleza, linda belleza, vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar ahí Yo los quiero para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Ay, papá! ¡Aquí está! ¡Llegado! ¡Muy! ¡热ma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está! ¡Está! ¡Aquí está! ¡Dontor Etopijón! ¡Eso no tiene pérdida! Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañaguate, está mi martirio En el cañaguate, está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Ajujú! ¡Como se quiere! ¡Delfo y mea elba! ¡Como se quiere! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!